Véngase para acá negra Yo tengo unas vecinas, yo tengo unas vecinas Que son como las culebras Yo tengo unas vecinas, yo tengo unas vecinas Que son como las culebras Tienen la cabeza afuera Mirando la vida ajena Siempre la cabeza afuera Mirando la vida ajena Véngase para acá negra Bailemos esta bombita Véngase para acá negra Bailemos esta bombita Que si el lago es cristalina La vida es alegría Que si el lago es cristalina La vida es alegría Vámonos Vámonos ¿Por qué será que las feas? ¿Por qué será que las feas? Siempre andan metiendo cuentos ¿Por qué será que las feas? ¿Por qué será que las feas? ¿Por qué será que las feas? La vida es alegría Que si el lago es cristalina La vida es alegría Que si el lago es cristalina La vida es alegría Vencina viva su vida Y deje vivir la vida Que la suya no es tan perfecta Como se la canto más claro Hacen casa con terraza Hacen casa con terraza A mirar a todos lados Hacen casa con terraza Hacen casa con terraza A mirar a todos lados La vecina y la lechuza Son como dos gotas de agua La vecina y la lechuza Son como dos gotas de agua Véngase para acá negra Báilemos esta bombita Véngase para acá negra Báilemos esta bombita Que si el lago es cristalina La vida es alegría Que si el lago es cristalina La vida es alegría Yo siempre estoy abajo Yo siempre estoy abajo Pero miro para arriba La vecina y la serpiente La vecina y la serpiente Son hechas a la medida Véngase para acá negra, bailemos esta bombita Véngase para acá negra, bailemos esta bombita Que si el lago es cristalina, la vida es alegría Que si el lago es cristalina, la vida es alegría